Y con el mismo sentimiento, Rocío, tu chinita consentida Óyelo mi amor Si prometiste un día volver, yo no sé por qué Aún no vuelves tú, aún no vuelves tú Si desde el día en que eso pasó, han pasado años Y aún estás aquí, y aún estás aquí ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? Algo de él, quiero saber ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? ¿Qué será de su vida? ¿Qué será? ¿Dónde, dónde estarás? ¿Dónde y cómo estarás? ¿Con quién ahora estarás? ¿En qué brazos estarás? ¿Dónde, dónde estarás? ¿Dónde y cómo estarás? ¿Con quién ahora estarás? ¿En qué brazos estarás? A pesar de la distancia A pesar del tiempo que ha pasado Nunca dejarás de amarme Y yo, nunca dejaré de amarte, mi amor Marcando la diferencia Junto a Germancho Records La marca del éxito Si prometiste un día volver Yo no sé por qué Aún no vuelves tú Aún no vuelves tú Si desde el día en que eso pasó Ha pasado años Y aún estás aquí Y aún estás aquí ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? Algo de él, quiero saber ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? ¿Qué será de su vida? ¿Qué será? ¿Dónde, dónde estarás? ¿Dónde y cómo estarás? ¿Con quién ahora estarás? ¿En qué brazos estarás? ¿Dónde, dónde estarás? ¿Dónde y cómo estarás? ¿Con quién ahora estarás? ¿En qué brazos estarás? Y esto es para todo el Ecuador y el mundo entero